Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. ¿Qué tal amigos? Hoy en Diálogo Abierto, a varios meses del asesinato del joven Lesandro Junior Guzmán Feliz, hablamos con su madre, Leandra Feliz. Ella nos cuenta lo próximo en la lucha por la justicia y el caso criminal, que ya tiene 14 acusados. También nos habla de las reformas que quisiera ver en el sistema judicial y de la reacción del público a la muerte de su hijo. También nos dice lo que quisiera ver en la bodega donde comenzó el incidente y si piensa quedarse viviendo en el mismo vecindario. Además, envía un fuerte mensaje a los padres de familia, a los jóvenes en riesgo de violencia y también a la comunidad y a las autoridades para lograr la paz, cambios y un alto a la violencia. Recientemente, Leandra nos abrió las puertas de su hogar en la sección de Belmont, a pocos pasos de donde ocurrió la tragedia. No te pierdas esta reveladora entrevista donde Leandra habla temas que nunca antes había tocado. ¿No puedo olvidar de dónde vienes? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Todavía eso está como si fuera el primer día. No ha pasado para mí nada. Sigue siendo el mismo dolor, sigue siendo la misma tristeza. Tengo esperando a mi niño que entre por la puerta. Mi esperanza puesta de que va a llegar. Tengo todas sus ropas y todas sus cosas intactas que no le he tocado para nada porque siento que mi hijo no se me ha ido. Siento que mi hijo está conmigo y que está aquí, que va a venir. Basándome también más en la promesa que el tiempo final de la apocalipsis está cerca y yo quisiera ya que llegue hoy en día para yo poder tener la resurrección de mi hijo. Se ha llamado a una vista criminal contra los acusados. Al momento de la grabación de este programa son 13 personas. Es el día 25 de octubre. ¿Usted va a estar en esa vista? ¿Piensa usted ir a todas las vistas? Por supuesto que sí, que voy a estar en todas las que pueda estar. Mientras yo esté viva, esa va a ser mi batalla, mi guerra. En el nombre de Jesús, para adelante. Usted ha dado declaraciones a los medios de que está muy satisfecha con el trabajo que están haciendo las cortes y la policía. ¿Continúa eso siendo esa la realidad? Sí, claro. De la manera que ellos han trabajado, se han enfocado en agarrar todos esos asesinos. Han hecho un buen trabajo hasta el momento. Estoy agradecida con ellos y que Dios los proteja porque también la policía está arriesgando su vida en la calle con estos delincuentes. A varios meses ya de la muerte de Junior se han reportado tantas cosas. Hay muchos errores en la cobertura de medios. Hay diferentes versiones de la situación. ¿Podría aclararnos qué es lo que se sabe del caso? ¿Qué pasó? No, yo no tengo. Yo solamente sé lo que están en las redes sociales, los videos. Se han especulado tantas cosas, se han visto tantas cosas y aquí no se sabe cuál es la verdad. Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué decidieron atacar a mi niño? ¿Por qué a él? Si ese niño era un niño que andaba solo porque no tenía miedo de andar en grupo como los pandilleros, que no pueden andar solos. Por eso ellos andan en grupo porque saben lo que han hecho y son pandillas y ya no pueden andar solos. Pero mi hijo, ustedes lo vieron solo porque no es pandillero. Camina normal como una gente civilizada, normal con sus derechos, que le violaron todos los derechos humanos de una persona. Un grupo de asesinos que decidieron matar a un niño. ¿Por qué lo hicieron? Por favor, es lo que yo quiero encontrar. ¿Por qué atacar a mi hijo? Mi hijo era inocente, 15 añitos, estudiando en un programa de policía. Siempre andaba conmigo. Mi hijo salió abajo de su casa. Sí se ha confirmado entonces que es un caso de identidad equivocada. No necesariamente se conocen las circunstancias reales. Hay gente que dice que fue una venganza por alguien que posteó un video porno en las redes. Otra gente dice que era una rivalidad entre pandillas que no tenía nada que ver. Pero sí se sabe que definitivamente se equivocaron. Yo creo que sí. Cogieron al niño equivocado porque mi niño no era ganguero. Es un niño de 15 años. Un niño bueno, tranquilo, decente, que nunca peleó ni siquiera con nadie. Nunca, nunca tuvo una discusión ni nada con nadie. En una ciudad tan grande como Nueva York, Leandra, pocos crímenes impactan. Grande. La muerte de Junior ha causado un impacto en esta ciudad largo y ancho. Sé de escuelas en el Bronx, donde la muerte de Junior ha sido tema de discusión entre jóvenes que llegaron al colegio bien preocupados por la situación. Sé de familias que no tienen que ver nada con ustedes. No los conocen a ustedes como familia. Sin embargo, le tienen altares a Junior dentro de sus casas. ¿Qué siente usted de la reacción de la comunidad, unánime, de apoyo? Esto ha sido algo inesperado. Tan inesperado de la misma manera que tampoco me esperaba que iban a abusar de mi niño de tal manera. Esto todo ha sido tan inesperado. También yo he sabido de muchos niños de aquí, del barrio, de mi comunidad, que conocieron a Junior, que eran amiguitos de Junior, que han quedado frustrados, que sus padres han tenido que llevarlo a psicología y terapia. Los niños han quedado nerviosos. Esto ha frustrado a muchos niños. El abuso tan grande de un grupo de personas que no entiendo qué les pasaría por la cabeza de unirse 20, 17 hombres viejos a matar a un niño. Una madre del Alto Manhattan con quien conversé hace poco, tiene incluso un altarcito a Junior en su casa. Al yo comentarle que venía a conocerla, me pidió que por favor le preguntara, ¿de dónde usted saca la fuerza para hablar de estas cosas? Yo le voy a decir, señora, mire, yo estoy luchando por mi hijo. Mi hijo ya me lo asesinaron, todos sus abusadores. Y yo necesito encontrar el por qué. Yo no puedo dejarme caer hasta no saber cuál fue la razón de por qué. Porque si yo hubiera podido defenderlo, yo me hubiera convertido en jismal, superman y me hubieran matado a mí también en ese momento. Pero ya mi hijo, con lo que me lo hicieron, yo lo que me queda es ya luchar por él porque yo soy la única que puedo salir a hacer lo que tenga que hacer ahora por mi hijo y a conseguir la justicia y a hacer que esos asesinos tengan que quedarse ahí por vida, que tengan que sufrir en carne propia. Haber matado a un niño inocente, derramar esa sangre inocente de un bebé lleno de esperanza, de futuro, de felicidad, que nunca tuvo problemas con nadie, que no sabía qué problemas tenían esos delincuentes, con quién, por qué agarrarlo a él. Encima de esto, me he agarrado mucho solamente de la fe, señora, porque no hay otra cosa que no sea la fe, la que me tenga aquí parada hoy en día. De lo contrario, yo no sé dónde tuviera, porque yo siento que tengo un Dios de dónde agarrarme y que me está ayudando y que me va a parar y que me va a dar lo que yo busco con toda mi alma, todo mi corazón, porque yo he pedido más de una vez a la fe, a mi Dios. Y cosas que yo pido hoy, mañana las veo instantáneamente, las puedo pedir y las puedo tener así, solo con la fe que tengo yo, señora. Y yo tengo tantas pruebas de fe, que eso es lo que me llena el corazón y lo que me mantiene así como parada. Leandra. Porque hasta que no tenga la justicia, Dios no me va a dejar caer. Le pregunto ahora, habla de justicia, en este momento, varios meses de la muerte de Junior, ¿cómo usted define justicia? ¿Qué sería justicia para ustedes? Guau, justicia sería algo que me devolviera a mi hijo en vida, vivo, cosa que no va a poder ser. Todavía esos delincuentes ni con su vida pagan el daño que han cometido. Con mi hijo inocente, mi niño de 15 años, esos hombres tienen familia, tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres, tienen madres. Esas madres de esos asesinos, yo estoy segurita que están cansadas de ellos por los asesinos que son, viven un sufrimiento eterno, como si estuvieran viviendo el mismísimo infierno. Otras viven orgullosas de tener un hijo guapo, que guapo le llaman. Y otras tienen que estar ahora mismo bien nerviosas porque están presos, porque no van a salir, porque ya van a tener que coger lucha, visitando presos, gastando dinero, llevando comida. Pero a mi hijo no me lo van a dar nadie. Mucho se ha hablado de cambios en el sistema judicial, el sistema penal, para asuntos de pandillas, programas comunitarios. Vamos a tomar una pausa, pero al regresar hablemos un poco de eso. Amigos, continuamos. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. ¡Hija! ¡Hija! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Cuando los Teen Titans van al cine, ellos saben que la mejor forma de viajar es estar seguros. ¡Road trip! You know it's super. Para mantener seguro a tu hijo, asegúrate de usar el car seat correcto para su edad y tamaño. ¡Exactly! ¡Hollywood, here we come! ¡The Adam has arrived! ¡Have a seat, my dude! Para más información acerca del car seat correcto, visita NHTSA.gov diagonal protegidos. Impresionante! Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el AD Council. Continuamos con Leandra Feliz, madre de Junior Guzmán Feliz. Antes de ir a la pausa, comenzábamos a hablar de cambios, justicia. ¿Qué cambios ustedes quisieran ver en cuanto a leyes, antiviolencia, antipandillas, procesos judiciales? Leyes antipandillas. Yo me gustaría que se implementara la ley del pandillero que mata y que entonces sepa que va a tener cárcel para vida. Para que cuando ellos decidan salir a la calle a matar, sepan que ellos mismos se están enterrando vivos. Y así quizás lo piensen dos veces antes de matar. Hay una propuesta de ley que se llama Ley Junior, la cual obligaría a todos los bodegueros de la ciudad a ayudar y a proteger a posibles víctimas de crimen. Yo recuerdo cuando yo me mudé a Nueva York, una de las primeras instrucciones que me dieron mis padres fue, si tienes problemas en la calle, si alguien te está persiguiendo, métete a una bodega. ¿Qué piensa usted de esta ley o de esta propuesta? Bueno, eso sería un cambio porque con el ejemplo de lo que el bodeguero le hizo a mi niño de 15 años, conociéndolo, porque él tiene 20 años sirviéndole a la comunidad y yo tengo 17 años viviendo en esta comunidad, o sea que él nos conoce y nosotros nos conocemos y de la manera que él se lo entregó a los asesinos, él fue parte de uno de los videos muestras donde él lo empuja y ahí tres de los asesinos me lo golpean, me lo patean adentro en sus caras y él aún así no hace nada, solo se lo empuja y se lo entrega, llévatelo de aquí como quien dice no me lo mates aquí adentro, en dos ocasiones del video, una cuando se le mete atrás al niño y lo empuja para afuera en uno de los videos y la otra cuando se lo saca para afuera que se nota clarito que ese bodeguero para mí necesita llevar cargos porque él entregó un niño para que lo maten, un niño inocente, no hizo nada, ni siquiera una llamada al 911, no hay registros que muestren en el 911 que él llamó y todavía el niño después de herido entra a pedirle ayuda y lo manda hacia afuera y cuando ya el niño sangrando lo manda hacia afuera, en ese momento sí a él se le prende el bombillito de que ahora sí voy a cerrar la puerta, ¿por qué no la cerraste antes de que lo apuñalaran cuando él estaba adentro pidiéndote ayuda? Él entró y no te agredió, te pidió favor, me quieren matar, ayúdame y no hiciste nada conociéndonos, ¿por qué bodeguero? ¿por qué don Cruz? Usted es un asesino. Usted me comentó fuera de cámara que estaban mirando la posibilidad de mirar los códigos judiciales para ver si hay algún cargo que le podría aplicar al bodeguero, ya sea por negligencia o por indiferencia. Por indiferencia, por respeto a los derechos humanos, porque él podía hacer cualquier cosa, no solamente por un niño que él conocía, por cualquier desconocido, por cualquier otro niño, cualquier otro niño. Él es un peligro para la sociedad estando en ningún negocio. Usted me comentó también fuera de cámara que aunque le alegra la comunidad, la reacción de la comunidad y la solidaridad, aún siente decepción de que mucha gente fue testigo de este crimen. Mucha gente lo grabó en vídeo y nadie llamó siquiera el 911. Nadie lo ayudó. La única llamada registrada al 911 que me enteré la hizo el Security del Hospital San Balnava cuando el niño ya estaba desangrado, porque también ahí esperaron, llamaron el 911 para que la ambulancia llegue para meterlo a la emergencia. Y el niño murió desangrado, sin ayuda. ¿Cuál es su llamado a la comunidad para tomar acción y estar vigilante cuando estos crímenes? Tengan conciencia, señores. Métanse un poquito a Dios en su corazón. Tengan más amor el uno por el otro. No sean tan abusadores. Si ven algo, hagan algo, digan algo. ¿Por qué solamente grabar? Si hay 10 grabando, uno que llame el 911 y que grabe los 9. Ayúdense unos a los otros, que hoy sabemos de hoy y no sabemos de mañana. Y todavía ustedes todos estamos aquí en este mundo cruel, lleno de mardad, que todo el que hizo, algo así merece que le toque algo para ver cómo le cae. ¿Cómo usted quisiera, Leandra, que recuerde a la Junior? Mi niño era un niño tan dulce, tan juguetón. Siempre lo que hacía era reír a los amiguitos. Siempre estaba, era, haciéndole chistes. Era bien chistoso. Me parecía casi comediante. Siempre salía con algo que todo el mundo se tenía que reír. Eso era mi niño, dulzura, paz. Porque mi niño no sabía más de maldad todavía. Ese deseo de él de convertirse en policía, ¿de dónde provino? Parece que nació con ese sentimiento, porque desde la edad de los 5 años él decía que quería ser un policía. Cuando estaba pequeñito siempre jugaba con los carritos, como todos los niños normal. Yo pensaba que era jugando, pero él siguió, después de los 5 años empezó que quería ser policía. Todavía a los 15, ya que estaba en el 10 grado, me había hablado en esos días. Que ya había hablado con su amigo policía, que él iba a cualquier cole, que él tenía que hacer dos años. Que él quería ser un policía de esos de los que agarran mucha droga, me decía. Y estaba muy emocionado. Él mismo decidió y fue al precinto 45 con su primito y el papá del primito a filmarse para hacer Explorer. Porque eso era lo que él quería. Y él estaba muy orgulloso con su uniforme de Explorer. Esa carita que sale en esa foto, es orgulloso. Esa es la carita de orgulloso que él ponía. ¿Cuál usted quisiera que fuera el legado de Junior? De toda esta situación que yo sé que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En realidad yo lo que quisiera es que mi hijo venga para atrás. Yo no veo cuál sería un legado futuro. Pero las cosas ya están hechas, ya pasó. Y no me la imaginaba que iban a suceder de la manera en que fueron. Ni siquiera como atacaron a mi hijo, ni siquiera como toda la comunidad. Y como toda la gente ha reaccionado con esto. Ha sido algo inesperado. Cosas que están sucediendo por obra de Dios. ¿Podría ser que parte del legado que usted quisiera es crear una nueva conciencia sobre comunidad y más cambios? Me parecería sí una buena idea, ya que está en... Me parecería una buena idea, sí. Crear conciencia, más cambio, ya que eso pasó. Y no voy a tener forma de tener mi hijo. Fuera de cámara, usted me habló también de la complejidad de una situación como esta. Parte de la solución está en la policía y las leyes. Parte de la solución está en los programas comunitarios de prevención de violencia e intervención. En algunos casos, otro es el aspecto religioso, espiritual, de valores. Y usted me fue muy clara. Javier, todo empieza en la casa. ¿Tiene algún mensaje a los padres, abuelos, tíos mayores que están allá afuera mirando? Bueno, yo no tengo el control para que los padres sean de la manera que yo soy. Cada quien tiene su forma de ser. Pero, ¿qué le digo? A veces los niños hacen, uno los quiere criar y uno quiere que sean presidentes, abogados, doctores. Pero los niños a veces cogen otro camino a los que ellos quieran y se les sale de las manos a los padres. No podemos culpar a los padres. Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Los padres no queremos tener hijos malos. ¿Algún mensaje a los jóvenes que están mirando también, que es muy importante que escuchen? Bueno, muchachos jóvenes, la humanidad está cambiando de mal en peor. Porque lo que se está viviendo hoy en día es una cosa incontrolable. Falta de más amor entre los unos al otro. Y es demasiado amplio, grande, que no encuentro palabras para decir que, en este caso, a mí se me sale también de las manos. ¿Qué puedo hacer? Pero tengan un poco más de conciencia. No sean abusadores. No anden en pandillas matando niños, matando gente inocente. ¿Y cuál es la razón de ser pandillas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que buscan? Como estar en pandillas. Matarse uno a otro. ¿Tienen algún... ¿Qué es lo que... ¿Por qué tienen que hacer eso? Sería entonces importante tener programas comunitarios donde estos jóvenes que están en riesgo puedan desarrollar un sentido de propósito y de familia que no sea basado en pandillas. Es el mismo sentido de familia que Junior sentía con los exploradores. Por eso, cada niño siente diferente. Mi hijo tenía una alma buena porque yo lo crié a lo bueno. Pero hay otros niños que no son iguales. Mira, por ejemplo, esos mismos asesinos fueron niños. Y sus madres quizás no quisieran que ellos fueran lo que son, pero sí salieron. ¿Piensan ustedes mudarse del vecindario? Porque donde ocurrió el crimen es literalmente a una cuadra de acá. Es mi... Se tiene que pasar por allí a diario. Claro que sí, porque yo vivo aquí. He vivido aquí por 17 años. Y todavía estoy aquí. ¿Se piensa en quedar acá? No. Ha habido mucha discusión sobre la situación y el futuro de la bodega, donde ocurrió la situación. ¿Usted tiene algún sentir sobre la bodega? ¿Se debe cerrar, se debe abrir, se debe vender? No, porque eso es un building privado y las personas que están ahí, si están legalmente con su proceso legal, el derecho de que lo pueden tener, eso yo no tengo ningún derecho para decir, ciérrenla, ábranla, no la abran. El procedimiento legal que ellos tienen, si están bien, pues yo no puedo hacer nada con eso. ¿Cuáles son sus expectativas del proceso judicial que se está llevando a cabo en este momento? Mis expectativas para los delincuentes. Quisiera yo que no salgan nunca, porque es un terror salir a las calles, a venir a matar niños, porque ellos van a salir de ahí jóvenes, fuertes y con más maldad de las que entraron. Entonces esa gente no deberían de salir nunca. Antes de terminar, Leandra, ¿tienes algunas palabras para la gente de Nueva York que ha tomado esta causa tan del corazón? Tengo que darle las gracias por todo el apoyo, el soporte a todas las personas que han ayudado, soportado, que tienen hijos, tienen familia y todo el mundo está aterrorizado, nervioso, entiendo. Gracias por el apoyo, siganme apoyando y vamos a seguir orando. Número uno, oremos, por favor, recen para que mi niño te escondió, descanse en paz y por la paz del mundo, por favor. Gracias a Leandra Feliz y a su familia por recibirnos en su hogar y compartir su pensar en estos momentos. La madre dominicana habló de cambios, muchos de los cuales tienen lugar en la legislatura. En nuestro próximo programa hablamos con el asambleísta Víctor Pichardo acerca de las medidas que se están tomando en el Capitolio para mejorar las leyes en casos de pandillas y aumentar los recursos para la prevención de la violencia. Nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. ¡Mami! ¡Hija! ¡Hija! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. ¡Hija! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda poco a poco aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org AutismSpeaks.org Nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!